Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo no se puede servir a Dios y al dinero por eso les digo no se inquieten por su vida pensando que van a comer o que van a beber ni por su cuerpo pensando con que se van a vestir no vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido miren los pájaros del cielo ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta ¿no valen ustedes acaso más que ellos? ¿quién de ustedes por mucho que se inquiete puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿y por qué se inquietan por el vestido? miren los lirios del campo como van creciendo sin fatigarse ni tejer yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego ¿cuánto más hará por ustedes hombres de poca fe? no se inquieten entonces diciendo ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿o con qué nos vestiremos? son los paganos los que van detrás de estas cosas el Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura no se inquieten por el día de mañana el mañana se inquietará por sí mismo a cada día le basta su aflicción palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos amigos aquí la pregunta ¿verdad? clave es para nosotros hoy en que nosotros ponemos toda nuestra energía hacia donde estamos apuntando baila ya usea ahí a esa la gente baila ya usea baila ya botá moto la ya guataña ahí ¿verdad? yo pienso que este evangelio más claro que esto solamente el agua entonces tenemos que mirar cuáles son nuestras elecciones primero luego comienza diciendo que no se puede servir a dos señores no se puede servir a dos señores porque uno aborrecerá a uno y amará al otro o el dinero mamona dice en otra circunstancia o Dios o nuestro propio egoísmo servirnos a nosotros mismos o buscar simplemente nuestro provecho queridos amigos y recordemos atención porque si Jesús esto nos está diciendo en su evangelio quiere decir que este elemento es importante reflexionar porque es la tendencia coacola ñandé ya eaína el pecado original ¿cuál es el pecado de origen? ¿qué quiere decir? ¿cuál es la tendencia? ¿cuál es nuestra genética? mooto la ñandé la ya guataña y na amba el añandé a este cuya ya posea y aquí está entonces queremos parece como servir a dos señores servir al dinero seguir al poder seguir a la injusticia a la deshonestidad pero al mismo tiempo decimos que somos cristianos decimos cristianos estamos estamos en los dos estamos en los dos la vez pasada había todo un desfile no sé ahí que hicieron ¿verdad? y ahora se abren las puertas para que todos vayan a mirar la masonería etcétera hay por algo de todos los documentos de la iglesia te hablan que no es compatible no es compatible y justamente ya por la definición misma comenzando luego con la cuestión de quién es Dios ahí nomás luego comenzar a mirar por eso que el asunto es que muchas veces en la ñandé en de Guazui y muchos después te discuten y te dicen no pero hacemos el bien sí filantropía está muy bien pero fíjate bien fíjate bien en la definición de quién es Dios fíjate bien cuál es la definición de Dios entonces no es ningún arquitecto que está ahí desde afuera haciendo las cosas entonces y listo y miramos que bien un Dios frío lejano ¿verdad? a quien tengo que mirar desde lejos etcétera no miren el Dios de la Biblia es un Dios que está cercano que verdaderamente tiene que ayudar no es un desafiante pero nosotros sabemos aquí ¿verdad? por eso nos está diciendo muy bien cómo elegir pero para hacer una elección y nuestros pensamientos primero como decía el mismo Descartes ¿verdad? este gran filósofo era un filósofo judío ¿verdad? después volvió al cristianismo después se hizo judío a peya él decía primero hay que tener las ideas bien claras pienso pienso luego existo pienso cogito ergo sum pienso por lo tanto existo entonces primero hay que entrar en el en el raciocinio los latinos decían explicación terminorum explicación la terminora y cua jamba eipa la ñañe en jamba eipa ñañe en esta ¿verdad? porque si no hacemos un chamburreado y tal vez nuestra cultura luego metemos todo juntos vale todo vale todo y nada todo total y entonces como mi interés es un interés de política interés de plata interés de poder etcétera etcétera o tengo que alguien que me tiene que estar ahí entonces ayudando o sea no me valgo de mí mismo porque no estoy en la honestidad y alguien me tiene que salvar entonces los amiguitos que estamos aquí pero está el otro aspecto ¿verdad? de tu conciencia la conciencia que dice no pero yo estuve en una institución religiosa mis padres me han transmitido la fe y entonces como que decimos no pero yo soy ¿entiendes? ay ya va a tener la conciencia entonces lo mejor es calcular eso es lo que te está diciendo aquí el evangelio así de sencillo querido hermano somos nosotros los que nos complicamos y no hace falta ¿verdad? porque si hay honestidad y si hay verdaderamente un deseo de hacer el bien no hace falta inventar tantas de estas cosas ¿verdad? para hacer el bien no vamos a hacer bien lo que el señor nos dice y nos vamos a dar cuenta que la cosa cambia la cosa cambia pero si ahora nosotros hacemos todos estos grupos etc etc simplemente para robar mejor para tener poder y estar defendiéndonos de situaciones que sabemos muy bien que no son honestas etc etc pero eso entonces tenemos que esclarecer pero no queramos confundir las cosas no confundir las cosas eso es muy importante y eso es recién filosofía no es ni religión todavía ¿entienden? así es que queridos hermanos en esta Eucaristía vamos a pedir esta gracia al señor primero tener bien claras las cosas de lo que significa el seguimiento de Jesús que así sea que así sea no es que así sea se Gracias.